Nací y crecí en las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia bastante humilde y trabajador. Soy hija única, por lo tanto me recuerdo jugando y pasando mucho tiempo con mis primos, en casa de mis abuelos, con mis tíos y con mis padres también, por supuesto. Y también pasaba bastante tiempo sola, por lo que también me recuerdo como una niña que estaba continuamente imaginando, creando. Me encantaba escribir, buscar soluciones a problemas. Estaba todo el día en un mundo un poco imaginario. Y ya luego, cuando era un poquito más grandita, estuve entrando en la adolescencia, me recuerdo compaginando un poco lo que han sido mis grandes pasiones, que es la música y el deporte. Iba al cole, como todos los niños y niñas, y luego por la tarde iba a clases de música, en la escuela de música, en el conservatorio. Y también dedicaba tiempo los viernes y los fines de semana a entrenar, navegaba en vela ligera. La verdad es que no tengo demasiadas anécdotas científicas, al menos que se puedan contar. Pero sí que recuerdo con mucho cariño, dos años aproximadamente después de leer mi tesis doctoral, que recibí un correo de Robert Balleran, que es el mejor del mundo en una de mis líneas de investigación. Y en ese correo, este investigador me invitaba a mí y a otros autores y autoras, que yo había leído muchísimo a lo largo de mi formación académica, investigadora. Nos invitaba a participar en un simposio con él. Entonces, claro, mi primera reacción fue, bueno, esto es spam, esto no puede ser, este señor se ha equivocado. Entonces le contesté diciéndole, muchas gracias por tu correo, pero creo que te has equivocado. Yo soy Zuleika de la Universidad de La Laguna y sí es cierto que investigo en esta línea de investigación, pero creo que ha habido un error, porque no sé por qué me estás invitando a mí a un congreso a México contigo y a esta gente que son todas unas máquinas. Entonces me contestó y efectivamente ese correo iba dirigido a mí también, había leído mi trabajo y tal. Y a partir de ahí se creó una amistad académica muy bonita. Él ha venido un par de veces aquí a Canarias a conocernos, a mí y a mi grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas. Y también estuvo aquí hace dos años en una estancia corta con mi grupo de investigación y conmigo. Y el año pasado estuve yo tres meses de estancia en su universidad. Entonces, bueno, es una relación muy bonita, académica, que se mantiene a día de hoy. Yo diría que fue una combinación de diferentes factores. Por una parte, siempre he sido una persona muy curiosa, muy inquieta a la hora de conocer los porqués ocurre lo que ocurre en el mundo, entre las personas, por qué está pasando lo que está pasando. Luego, a lo largo de mi formación académica, he tenido la enorme suerte de contar con profesores y profesoras que de alguna manera me marcaron. Entonces, desde la educación secundaria obligatoria, desde tercero, cuarto de la ESO más o menos, ya tenía bastante claro que quería dedicarme a la docencia. No tenía muy claro en qué área, pues, bueno, quiero ser profesora de música, luego quise ser de biología, de literatura, estaba un poco por ahí. Y luego, cuando empecé en la carrera, tuve un profesor que me enseñó que existía un trabajo en el que tú podías responder a los porqués y a la vez podías dar clase, ¿no? Que es ser profesora e investigadora de universidad. Entonces, tuve la suerte de conseguir con este profesor una beca de colaboración, de iniciación a la investigación. Y, posteriormente, también tuve la enorme suerte de tener un director de tesis maravilloso que terminó de sembrar en mí la semillita de la investigación. Solicité con él un contrato predoctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estuve trabajando allí cuatro años. Y, bueno, desde entonces hasta ahora, luego me vine para acá de esta ansia de investigación y ya luego conseguí varios contratos competitivos del ministerio, aquí en la Universidad de La Laguna. Y, bueno, en total ya llevo diez años trabajando, investigando y dando clases en la universidad. Mi interés principal se centra en analizar de qué manera podemos mejorar el desempeño académico del alumnado. Esto es la implicación del alumno o la alumna en el aula, el interés que muestra hacia una asignatura en concreto, cómo podemos disminuir las tasas de abandono académico, cómo podemos aumentar la pasión y la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. A través de variables susceptibles de modificación. Por ejemplo, a través de la efectividad docente, de la calidad didáctica, del clima del aula. Es decir, qué es lo que hace el profesorado en el aula que puede mejorar el desempeño, el rendimiento del alumnado, especialmente en la educación secundaria obligatoria. A las jóvenes les diría, en primer lugar, que inviertan tiempo y energía, incluso dinero, si es necesario, en conocerse a sí mismas, para que sean capaces de tomar decisiones, tanto dentro como fuera del ámbito académico, que sean coherentes con quiénes son ellas. También les diría que estudien, que se formen, que trabajen duro y que peleen por conseguir lo que quieren, pero que no descuiden las otras áreas de su vida, que cultiven el hacer deporte, las relaciones con los amigos, con las amigas, con las familias, que practiquen un hobby, que estén en contacto con la belleza del arte, que cultiven esas otras áreas, porque, en mi opinión, es en ese equilibrio entre los diferentes ámbitos de la vida donde está el verdadero éxito. Y, por último, también recomendaría que intenten disfrutar de las diferentes etapas y de lo que es el proceso, porque creo que lo más importante de llegar a la meta es haber sido capaces de disfrutar del camino.